Saludos, afición de los Diablos Rojos del Toluca. Antes de comenzar con el video, no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita. Sin más por el momento, ¡iniciamos! Liga MX destapa audios del VAR en el Toluca contra Club León. ¿Acaso hubo robo? Con doblete de Paulinho, en los minutos finales, Toluca resaltó el empate ante León en su duelo de la jornada 15 del torneo de apertura 2024. Sin embargo, el duelo se llenó de polémica, donde destacaba una acción ocurrida al minuto 54 dentro del área de los Diablos Rojos, con Ángel Estrada como el protagonista. Y es que Ángel Estrada, el 27 del León, recibió un empujón en el área por parte de Bruno Méndez. Tras la acción, el árbitro central determinó que no era necesario señalar penal, decisión reafirmada por la sala VAR. Sin embargo, la comisión de árbitros ha revelado que fue equivocado y debió castigar con la pena máxima a Toluca. En este encuentro, la jugada del minuto 54 en el área de Toluca debió marcarse como penal con tarjeta amarilla. Sin embargo, después de la revisión, el equipo del VAR decide ratificar la decisión final del árbitro de no marcar ninguna infracción. El delantero 27 del clopeón, quien se encuentra en buena posición, se dispone a disputar un balón aéreo. En ese momento, el defensor 4 del Toluca, quien se encuentra detrás del delantero y sabiendo que no puede llegar a competir por ese balón aéreo, empuja con sus dos manos la espalda del delantero, desequilibrando e impidiéndole que pueda llegar a disputar ese balón. Configurándose, desde nuestro punto de vista técnico, un penal con tarjeta amarilla por cortar un ataque prometedor. Los árbitros de campo deciden no sancionar la infracción desde su óptica. No se observa detalladamente el contacto en ambas manos con la espalda, considerando además que el delantero amplifica el contacto para dejarse caer, comentan los árbitros. Por otro lado, el motivo por el que el Toluca no le prestaría el Nemesio Díez al Club América, el Estadio Ciudad de los Deportes, inmueble que alberga los partidos del Atlante, el Cruz Azul, el Club América y el Club América Femenil, ahora ya no lo podrán hacer, luego de que este fuera clausurado por el alcalde de la Benito Juárez, Luis Mendoza Acevedo. Justo después de finalizar el Cruz Azul contra Santos ayer por la noche, el Estadio Ciudad de los Deportes fue clausurado siendo un duro golpe, sobre todo para las Islas del América, ya que ahí estaba programado el partido ante los Tuzos del Pachuca, correspondiente a la jornada número 16, pactada para este miércoles por la noche. Sin embargo, tras la clausura del inmueble, ahora las Islas del América, en un plan de emergencia, están viendo sus posibilidades para conseguir un lugar donde jugar este compromiso, ya que el partido ante el Pachuca está a la vuelta de la esquina, siendo un encuentro vital en sus aspiraciones por obtenerle guía directa. Dentro de las opciones del Club América por la cercanía con la Ciudad de México, está el Estadio Nemesio 10, Casa del Toluca, el cual podría no ser prestado para las Islas por la siguiente razón, y es que en búsqueda de deshabilizar más a su próximo rival, Toluca podría tomar la decisión de no ceder su cancha para las Islas, con quienes cerrarán la fase regular del torneo, en búsqueda de sacar ventaja para este compromiso. Si bien el Nemesio 10 ha recibido al América como local, ahora podría no hacerlo, aunque con una buena negociación todo puede suceder, así que esperemos para ver en dónde jugará el América contra Pachuca. Ya por último, Chivas buscará el fichaje de una estrella del Toluca, ofrecerían al Pocho Guzmán, pese a que el torneo todavía le restan un par de jornadas para finalizar en su fase regular. La directiva de las Chivas ya está buscando opciones para reforzar su plantilla de cara al próximo torneo, teniendo entre sus objetivos el regreso de un jugador que ahora brilla con los Diablos Rojos. De acuerdo al reporte del diario El Universal, el Club Deportivo Guadalajara tiene en la mira la contratación de Jesús el Canelo Angulo, a quien tuvieron en sus filas entre enero del 2020 y 2023, hasta que lo vendieron al Club León. En un paquete donde tuvieron a cambio el fichaje de Víctor el Pocho Guzmán, tras casi dos años de aquel movimiento, ahora las Chivas estarían dispuestas a soltar al Pocho Guzmán a los Diablos Rojos del Toluca, como parte del pago en el fichaje del Canelo Angulo, quien ha rendido de buena manera con los Escarlatas. Los altos mandos del Guadalajara han comenzado la búsqueda de refuerzos para la apertura 2025, y uno de los principales candidatos es un futbolista que dejaron ir hace no mucho, Jesús Canelo Angulo. El atacante ha tenido un gran torneo con el Toluca, al que le agrada mucho Víctor Guzmán, por lo que las Chivas ya piensan proponer un intercambio, reportó el diario citado. El Canelo ha firmado 15 goles y 6 asistencias en 56 partidos con los Diablos, superando los 13 goles y 7 asistencias que marcó en 86 goles con Chivas. En su paso por León, no tuvo un buen rendimiento, dejando solo un gol y una asistencia. Y bueno, hemos llegado al final de las noticias de hoy. No olvides comentar ahí abajo que te parecieron. Da like, suscríbete al canal y activa la campanita para así traerte siempre más y mejor información. Hasta la próxima.